¿Qué tal? Mi nombre es Dulce Macías y a continuación les voy a presentar el módulo 4 de Biología Molecular, la lección 4.1 de la extracción de ARN. El ARN es una base nitrogenada, la cual se denomina ácido ribonucleico y es caracterizada por presentar cadena simple o doble. Está compuesta principalmente por ribosa, fosfato y cuatro bases nitrogenadas y la diferencia entre el ADN y el ARN radica en el grupo brasilo. Esta cadena de ARN proporciona un enlace entre la información genética y la síntesis de proteínas. Esta molécula está fraccionada en tres partes, como puede ser el ARN ribosomal, que va en un 80 y 85%, el ARN mensajero que va entre un 2 y 5% y el ARN transcripcional y otras moléculas que conforman en un 15 y 20%. El objetivo de la extracción del RNA es lograr un aislamiento intacto de esta molécula para las diferentes técnicas de biología molecular, ya que esto nos va a permitir un análisis de la expresión génica. Existen diferentes métodos para su análisis como pueden ser northern blood, microarrays, RT-PCR, hibridación in situ, además de permitirnos hacer construcción de librerías de CDNAs. La extracción de RNA es complicada debido a que esta molécula es especialmente lábil. Además, su rápido degradado va enfocado por la presencia de RNAs. Estas RNAs están presentes en células o tejidos o comúnmente en la contaminación en laboratorio, procedentes de las personas o de bacterias. ¿Cómo podemos eliminar esta contaminación? Es importante siempre trabajar con guantes, usar tubos o puntas libres de RNAs que vamos a manipular la molécula. Además de todo el material o soluciones preparadas para proceder a la extracción de la RNA tienen que ser lavados con agua de EPC, que son inhibidores de RNAs. La extracción de RNA, el protocolo, existen dos. Puede ser una extracción orgánica o mediante purificación con columnas. Existen los pros y los contras en ambas técnicas de extracción. En la extracción orgánica se utilizan solventes orgánicos, en la purificación con columnas evitamos esos solventes, que son altamente contaminantes. En la extracción orgánica es más versátil, escalable y económica, a diferencia de la purificación con columnas, que es más rápida, pero tiene un coste mayor. Lo importante en estas técnicas de extracción es obtener una calidad excelente de la RN para su posterior uso, tanto ya sea como una extracción orgánica o una purificación de columnas. Posteriormente, ahora sí, en el protocolo de extracción tenemos la muestra, la cual vamos a llevar a cabo una homogenización con una solución de lisis, lo cual va a ser, tiene capacidad detergente reductora y caotrópica, lo cual nos va a permitir aislar la molécula de la RN. La primera fase de separación, mediante un solvente, que es el cloroformo, nos va a permitir obtener tres fases. La fase acuosa, que es la parte donde vamos a obtener el ARN, la interfase donde vamos a dejar el ADN y la fase orgánica donde vamos a tener las muestras de proteínas. Una vez que tenemos la fase acuosa, que es con la muestra, la fase que vamos a trabajar, vamos a proceder a la precipitación. En esa fase acuosa vamos a añadir otro solvente como es el isopropanol y vamos a obtener el pellet del RNA. Este pellet del RNA, que es nuestro objetivo, hay que obtener una buena calidad de esta molécula, lo cual vamos a llevar a cabo un lavado con etanol al 75% y ese pellet lo vamos a solubilizar con agua libre de RNAs para su posterior uso. Con esta información termino la lección 4.1 de la extracción de RNA. Espero que sea de gran ayuda. Muchas gracias. Gracias.